Es mi amor Y estas son mis lilies Estás un monstruo Estás un monstruo criminal Por favor si son fans de Lolita Ya sea del libro o de alguna de las películas No comenten este video hasta terminar de verlo Esto no es una crítica destructiva Ustedes saben que esas solo las hago Con películas horrorosas que todos odiamos Como Mingers 2 Y también sepan que en este video criticaré Principalmente la película de 1997 También voy a tocar un poco el tema de la película de Kubrick Y del libro Pero la crítica principal es más que nada Hacia este remake ¿Ok? Comencemos Dirigida por Adrián Lane Protagonizada por Jeremy Irons y Dominic Swain Lolita es una película basada en la polémica novela De Vladimir Nabokov Que habla sobre una historia de pederastia Donde un hombre de alrededor de 40 años Abusa constantemente de una niña de 12 En la novela Nabokov Retrataba los horrores de la pedofilia Y la pederastia Vistos desde el punto de vista del agresor Así que imaginarán lo complicado Y controversial Que es poner eso en la pantalla A pesar de que la novela Nabokov es bastante cuestionable dependiendo de donde la mires El tipo es un excelente escritor Eso es algo que nadie le puede negar Yo la leí hace mucho tiempo Aunque admito que no la llegué a terminar Porque me estaba sintiendo muy incómoda y desagradada No sé, digamos que no es lo mío ese tipo de libros Sin embargo leí bastante más de la mitad Pero es innegable que el tipo de verdad que escribe muy bien De hecho tengo otro libro acá que se llama Cosas Transparentes Este también lo leí Me gustó mucho Este sí lo termina hasta el final Lolita es un libro escrito en primera persona Narrado por su antagonista Podríamos decir Que es Humbert Humbert Y en mi opinión y hasta donde lo leí Solamente te muestra la perspectiva de este sobre la historia Cómo su retorcida mente de pedófilo percibe todo Más no te muestra lo que está pasando en realidad Él intenta convencerse en muchos momentos a sí mismo de que él es bueno Que su enamoramiento es válido Que quien lo está provocando es Lolita Y en muchos momentos describe su amor por ella como algo hasta bello Es que de verdad la forma en la que está escrito el libro es bella De hecho muchas personas tienen la teoría Que por cierto yo apoyo De que la madre de Dolores no se suicidó Sino que él la asesinó Y que al final de la historia no es que Lolita lo quisiera abandonar Sino que estaba tratando de huir de él Se escapó a la primera que pudo de un padrastro violador Para terminar en manos de un personaje que era incluso peor Que es Quilty Pero de eso lo haremos más adelante Sin embargo es una teoría que jamás se confirma Porque nunca conocimos la versión de los hechos de Lolita Pero si nos apegamos un poco a la vida real Y a las declaraciones del mismo Nabokov Seguramente esta sería muy pero que muy distinta Hay un escritor ruso Kirill Eskov Que hace años publicó unos libros Los cuales tengo que leerme eventualmente Que cuentan la historia del Señor de los Anillos Pero desde la perspectiva de los orcos Donde los villanos son los elfos Cosa que se me hace bastante interesante Y menciono esto porque pienso que sería muy genial Que algún escritor que haya estudiado muy bien a Nabokov Haga lo mismo pero con Lolita Sería un libro muy duro de leer Muy fuerte y desgarrador Pero tal vez haría recapacitar un poco a esas personas Que interpretaron Lolita como una historia de amor preciosa Interpretación que hasta el mismo Nabokov le molestaba Una de las críticas más positivas que ha tenido este libro Y una de las razones también por las cuales se considera un clásico de la literatura contemporánea Es el hecho de que está tan hermosamente escrito Que algunos lectores No es mi caso Pero algunos lectores llegan hasta sentir empatía por Humbert A pesar de que saben que es una basura Y este es el mayor mérito que yo le doy al libro Tienes que ser tremendo escritor Para lograr que la gente empatice con un pederasta Y peor Haberlo hecho de forma no intencional Aunque siento que poco a poco Incluso el más manipulable Se da cuenta de que no tiene por qué sentirse mal por Humbert Creo que a la hora de leer este libro se debe tener cierta madurez Se debe ser muy crítico con su historia Y bajo ninguna circunstancia romantizarlo Y eso creo que es mi primer problema con Lolita La romantización que obtuvo por parte de los medios de comunicación en la gente La intención de Nabokov en ningún momento fue crear una historia de amor Sino mostrar el mundo visto a través de los ojos de depredadores sexuales De gente peligrosa pero con una capacidad de manipulación tan grande Que hasta tú mismo como lector podrías caer en su juego La primera vez que esta novela se adaptó al cine fue en 1962 En la película de Stanley Kubrick En la cual tuvo participación el mismo Nabokov Esta se considera una película de culto en la historia del cine Y no me maten por lo que voy a decir Pero siendo que el único motivo que tuvieron para hacerla Fue ir a contracorriente y crear polémica A Kubrick le encantaba el arte y la polémica Eso era lo de él Y hasta en el mismo tráiler oficial lo dejaron muy claro Se me hace muy curiosa esa fascinación de Kubrick Con adaptar a la pantalla novelas sobre violencia Y cosas que están mal en general Vistas desde la perspectiva del abusador Lo mismo ocurrió con la naranja mecánica Que nos muestra el mundo desde la visión de Alex Un hombre que viola mujeres, golpea a gente sin hogar Asesina sangre fría con música clásica de fondo Mientras baila feliz Esta película es muy buena pero muy dura de ver Y da para hablar durante horas Pero eso es tema para otro video La adaptación de Kubrick a diferencia de la peli en 97 No es explícita Y en entrevistas con su protagonista Que a la hora de filmar tenía 15 años Asegura que trabajó en un entorno bastante sano y tranquilo A pesar de tener escenas insinuantes En ningún momento verás las violaciones que se relatan en el libro Nada que ver con su nueva versión Que a pesar de que sí considero que es una buena película Tengo bastantes problemas con esta El primer problema que tengo Es que se contratara a una actriz menor de edad Para sexualizarla Y hacerla grabar escenas explícitas Con un hombre de 30 años mayor Otra feminaz y más Que quiere censurar el arte Solo porque no quiere censurar la política Ahora los adolescentes no pueden ser actores No pueden aceptar un trabajo Está bien Ya no se pueden hacer arte de verdad Porque se ofenden Por eso es que Netflix anda sacando tanta mierda Acabo de adivinar por lo menos unos 150 comentarios que van a llegar Dominic Swain es una actriz increíble Su trabajo en esta película es magistral Abrazó al personaje de tal forma que es difícil Hoy en día imaginar a cualquier otra persona interpretando Lolita Y estoy segura de que la rabia que muchos están sintiendo en este momento Porque esta youtuber ridícula, fracasada, semialcohólica Se atrevió a decir que no está de acuerdo Con que la contrataran para interpretar el papel que la lanzó a la fama Proviene única y exclusivamente de este hecho Tu mente no es capaz de concebir la idea de que otra persona hiciera Lolita Dominic Swain se convirtió en la cara de esta historia Decir que no me gustó la interpretación sería mentir Pero no puedo dejar de lado el hecho de que todavía era un adolescente Cuando tuvo que hacer todo lo que están viendo en pantalla Tenía 14 y 15 años Este mismo papel se lo ofrecieron antes a Natalie Portman Quien lo rechazó precisamente por todo lo que tenía que hacer Y no, el hecho de no apoyar que eligieran a una menor de edad No tiene nada que ver con puritanismo o con ser un cerrado de mente Se trata de no poner en situación de riesgo a alguien tan joven De no exponerlo como un objeto sexual ante millones de personas Y no obligarlo a hacer actividades sexuales con gente demasiado mayor Si Natalie Portman con 12 años en Leon The Professional Que ni siquiera es una película sexualmente explícita Llegó a recibir comentarios cosificándola en prensa Y cartas con amenaza de violación Imaginen lo que puede llegar a ocurrir cuando sí muestras a un menor de forma sexual Y no, esto no se trata de si defiendo el discurso feminista de Natalie Portman o no Yo soy la primera que se ha dado cuenta que hay muchísimas contradicciones en este Pero esto no invalida su mala experiencia Solo uso su caso como ejemplo de cuáles son los riesgos a los que los niños actores en Hollywood están expuestos Y porque opino que los roles sexuales deberían asignarse solo a mayores de edad Tampoco voy a ser injusta con la película y voy a dar los hechos completos En muchas de las escenas las sexuales utilizaron una doble que sí era mayor de edad Obviamente porque si las hacía Dominique hubiese sido ilegal En las que se muestran completamente desnudos o en las que hay demasiados tocamientos Utilizaron una doble que sí era mayor de edad Sin embargo, los besos, varios tocamientos y escenas sexualizadas Claro que las hizo Dominique No se pueden usar dobles para close-ups donde se ve el rostro Yo pienso que así como hicieron con la doble Podrían perfectamente haber buscado a una actriz mayor de edad Que se vea un poco más joven, un poco más niña Porque las hay Si hasta dentro de la industria pornográfica consiguen actrices de 20 años Que parecen niñitas solamente para representar las fantasías más depravadas de algunas personas Si hasta esa gente pudo conseguir actrices, ellos también Y aquí concluyen mis problemas en lo que respecta a la producción y realización de esta película ¿Qué? ¿Creyeron que iban a haber más? Pues sí, obviamente, claro que los hay Pero los siguientes no tienen tanto que ver con el producto Sino con los medios y la gente Creo que no soy quien para ponerle límites al arte Y aunque el cine se haya utilizado en contables ocasiones para manipular a las masas Como propaganda política o como método para inculcar ideales peligrosos No siento que ese sea el caso de Lolita No es como una película de propaganda nazi Cuya intención sea dar un discurso de odio a un sector de la población Que en su momento estaba oprimido y perseguido Tampoco es un manifiesto en defensa del pederasta Como muchos la han catalogado Es más, siento que interpretarla como tal es ser demasiado simplista Y estar muy a la defensiva Lolita no es un producto del cual fácilmente podríamos argumentar su censura Es una historia compleja que dependiendo de tu edad, madurez, sentido común y decencia humana básica mínima Vas a interpretar de una u otra forma Sacando el hecho de que eligieran a una adolescente tan joven Es una película que está muy bien hecha Si me sentara aquí a decirles que no la disfruté así sea un poco Solamente porque no es políticamente correcta Estaría mintiéndoles en toda la cara Solo para demostrar una superioridad moral que en realidad no tengo Puedo ser súper feminista, radical, social justice warrior Lo que ustedes quieran, pero eso no me vuelve incapaz De apreciar los aspectos positivos de un audiovisual Solamente porque moralmente no es perfecto Un buen momento para recordarles que Oldboy es una de mis películas favoritas El ritmo de la película es muy dinámico Lo que la vuelve súper entretenida Silence of the Lambs, por ejemplo Que es una peli que me encanta Que ocupó el puesto número 2 en mi top de películas de canibalismo Se me hace muchísimo más aburrida y lenta que esta Y es mucho decir considerando que Lolita no es ni de lejos Una de mis películas favoritas Jugaron de forma muy inteligente con el morbo Que es uno de los aspectos más amorales que cada ser humano tiene Puedes estar súper incómodo y asqueado viéndola Pero igual quieres saber cómo termina Porque la trama es muy interesante Y cinematográficamente también es muy buena La fotografía está genial La ambientación en los años 50 está genial Y el vestuario Los outfits de Lolita no son nada acordes A lo que las niñas en los años 50 utilizaban Esto podría ser un aspecto negativo Si no fuera porque aparte de darle caracterización y singularidad al personaje Confirma que en la película se apegaron a la interpretación Que mencioné anteriormente De que todo lo que se muestra Es únicamente la perspectiva de los pedófilos Y no la realidad Probablemente esta no fuera la vestimenta que usaba Lolita Sino lo que percibían e imaginaban ambos antagonistas Cuando la sexualizaban Y no solo los vestuarios son una prueba de esto Sino ciertas escenas que van soltando a lo largo de la película Vemos que la madre de Dolores se suicida Y una hora más tarde nos encontramos con esta escena Otro ejemplo puede ser cuando Lolita conoce a Quilty en el hotel Comienza a jugar con su perro Cosa que sería muy normal para una niña Si no fuera por la connotación sexual de la escena Su posición y actitud probablemente no sea real Sino lo que Quilty estaba deseando ver Recordemos que este es otro personaje despreciable Que trabaja en la industria de la pornografía infantil En esta película no le dieron tanta relevancia A diferencia de la de Kubrick En la de Kubrick este personaje está mucho mejor realizado Si nos tomáramos un shot por cada cuenta de Twitter existente Que repostea arte sin dar crédito a los artistas Y lleva como nombre Ninfet o Lolita Moriríamos de un cometílico Estos dos términos se popularizaron a raíz del gran impacto cultural Que tuvo tanto la novela como las dos películas ¿Cuántas de ustedes conocen esta canción? O esta O esta Sacando la definición de la subcultura Slash moda japonesa Que es un tema completamente aparte que no tiene nada que ver Lolita es un término que se comenzó a emplear Para referirse a adolescentes Atractivas y provocativas sexualmente Que mal vamos si eres un adulto Y te sientes atraído por quinceañeras Y el término Ninfet se comenzó a utilizar Para un nivel más extremo Para referirse a preadolescentes Maduras y sexualmente activas Ya que este término es el que utilizaba Humbert Para definir a niñas como Lolita El impacto ha sido tan grande que incluso se originó Una especie de pequeña tribu urbana Un estilo de vestir, peinarse y maquillarse Que esto no tiene nada de negativo Al final del día solamente es una estética Pero... Podemos encontrar videos en YouTube como este Que discúlpame si no ves nada malo en esto Pues coño ve un médico y revísate Porque no me jodas Y tampoco es normal que este video tenga mayoría de likes No solo la perversidad de este pobre niño Ha sido grotesquemente exagerada Pero su aspecto físico Representa una joven Con un contorno opulente Como se dice en el tiempo Y a la criatura blonda Imaginada por los niños Que nunca han visto mi libro No incluiría el impacto cultural como un problema Si solo se limitara a una canción cursi Cantada por una adulta de ya veintitantos años O a una estética que mezcla ropa vintage Con elementos cute e infantiloides Que Lolita sea tu fashion icon Está más que bien Hasta a mí me encantan los outfits Pero no se ha quedado acá Se ha llevado un nivel mucho más extremo Y es que esta novela ha sido tan romantizada En los medios de comunicación Que en páginas de ventas como Amazon Se cataloga como novela de romance Existen líneas de lencería Y juguetes sexuales inspirados en esta Y figuras públicas como Kat Von D Nombran productos de sus líneas Como Rojo Menor de Edad y Lolita Puede parecer una estupidez Y tal vez lo sea Definitivamente un labial creado por la señora Antivacunas No es ni de lejos la peor de las consecuencias Me parece más preocupante ver hombres adultos Justificando sexualizar a menores de edad Usando la novela como uno de sus múltiples pretextos Sin embargo Estupideces como esta Siguen contribuyendo a que esto ocurra Cosas insignificantes como estas Contribuyen a la normalización de la romantización De sexualizar niñas Cuando en realidad deberíamos sexualizar El romantizar la normalización De que más gente debería unirse a mi Patreon Porque la monetización de YouTube Es injusta para los seis días de trabajo intenso Que me llevó a hacer este video Sé que están cansados de estas tres palabras Yo también lo estoy Pero entiéndanme No hay otras que pueda emplear Que tengan una definición tan específica Y la palabra erotizar suena muy pretencioso Y no combina conmigo Porque yo soy bien chaborra en la vida real Desde un principio No deberíamos tener modismos Para que adultos se refieran a menores de edad En un contexto sexual Y el culpable de esto no es Nabokov Sino una sociedad Que ve la infantilización de la mujer Como algo deseable Como algo atractivo No por nada es tan común Ver ese tipo de imágenes en todos lados O ver tanta gente con fetiche de colegialas O Daddy King ¡Alto, alto, 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 alto! Ok, Dana Lo que no entiendo acá Es quién coño te crees tú Para juzgar lo que los demás hacemos en la cama ¿Qué tiene de malo que dos personas adultas Con consentimiento Partiquen roleplay Para cumplir una fantasía? Es solamente una fantasía nada más Eso no nos convierte en ninguno en pedófilos Si a una mujer le gusta el BCM o el Daddy King No puede tener sexo como le da la gana Además todas las mujeres somos libres A hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuerpo Si queremos tomar fotos así Tenemos el derecho de hacerlo Al final del día todo esto es una lección propia Y no tiene nada de malo que una mujer adulta Disfrute de su sexualidad ¿Qué tenés en contra de que mi pareja y yo Partiquemos roleplay si eso es lo que nos gusta? Absolutamente nada Y si crees que te estoy condenando a ti Por llevar a la práctica tus fetiches De forma consensuada Pues no estás entendiendo el punto de este video Ni de esta crítica Todos tenemos el derecho de hacer Lo que nos dé la gana en el sexo Siempre y cuando haya consentimiento De todos los participantes Pero cuestionar de dónde provienen nuestros gustos Nos ayuda a entender mejor el contexto social En el que vivimos Y nos ayuda también a atacar Las desigualdades que existen desde raíz No te estoy diciendo que debes de tener sexo como te gusta Te estoy diciendo que analices Por qué te gusta lo que te gusta Y que de esa forma no extrapoles esto A un ámbito más allá del sexo con consentimiento Coño es que no acaban de ver los tweets Que acabo de mostrar Y no les parece alarmante Ok Lolita no es una historia de amor Va sobre obsesión Abuso de poder Maltrato físico Prostitución infantil Pederastia Y la perspectiva De los depredadores sexuales sobre esto Y a pesar de que muchos han criticado la película Por romantizar la historia más de la cuenta Opinión totalmente válida y respetable Yo debo diferir En múltiples escenas De principio a fin Muestran lo desgraciado y abusivo que es Humbert Y cómo le va destruyendo la estabilidad mental a Lo Quiero creer que mi posición respecto a este audiovisual y esta historia ha quedado muy clara Pero reafirmaré por si acaso Que te guste Lolita como libro, película e historia no tiene nada de malo Incluso si es tu favorita Es algo completamente válido Un buen personaje no se define por qué tan correcto sea Y una buena historia no siempre debe entrar en los parámetros de la ética y la decencia Pero debemos en todo momento ser críticos Con las películas, series, libros, música Y cualquier otro entretenimiento que consumamos Debemos estar conscientes de cuando una historia ficticia no debe pasar al plano de la realidad Y mucho menos romantizar He leído hasta el cansancio a personas acusando de hipócritas a muchas feministas Solo porque los fines de semana se van a discotecas a bailar, perrear y mover el culo Al ritmo de canciones cuya letra va en contra de su discurso Y déjenme decirles que esta gente es estúpida Si aplicamos esa regla a ninguna feminista podría disfrutar de ningún género musical que no sea instrumental Porque letras machistas hay en todos A nadie se le pasa por la mente que también son personas que les gusta salir, divertirse, disfrutar y apagar la mente un rato como cualquiera Y que bailar una canción no significa automáticamente que dejarás de ser crítico con su letra Censurar todo lo que no sea 100% políticamente correcto es una utopía que no ocurrirá jamás Además de que la vida sería muy aburrida si no existieran historias de ficción turbias Por lo que solo nos queda concientizarnos sobre los problemas que hay y detectar cuando algo está mal Yo soy tremenda fangirl y kpop stan Me encantan las coreografías, los visuales, la producción, el ritmillo de las canciones y el talento y esfuerzo de los idols Sin embargo acepto que es música 99% basada en marketing y que tras ella hay una industria muy explotadora Con contratos esclavistas, imposición absurda de carones estéticos y deshumanización de sus idols Cosas que critico diariamente en mis redes sociales porque si me guste el producto final Sé que las corporaciones detrás de mis asiáticos bellos talentosos están muy mal y deben cambiar Y sé que si la presión social continúa poco a poco lo harán Conclusión, Stand Day 6 Estoy bastante harta de estar usando este peinado, es que de verdad Además tengo un vecino que anda martillando, es que lo quiero matar, se lo juro En fin, este ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y si les ha gustado no olviden suscribirse para más videos como este y como otros Activen las notificaciones en la campanita Sígueme en redes sociales, las voy a dejar por acá Por ahí podemos estar un poco más en contacto Sí Y quiero darle un agradecimiento especial a la gente linda de Patreon por apoyar mi canal Si quieren apoyarme a través de Patreon les voy a dejar el link en la descripción A cambio obtendrán ciertos beneficios como acceso a contenido extra, leer mis guiones por adelantado Y aparecer en los créditos de estos videos En fin, los quiero mucho, Stand Day 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!